Hola, soy Cazabichos Frank y esto es Frank en la Zona Safari. Estamos observando como estos bichos llamados esto... ¿Cangascan? Sí, listo, ya sabía cómo se llamaban, a lo que iba. Estos bichos son muy, pero que muy protectores de sus crías, así que no se acerquen bajo ningún concepto. Os voy a mostrar la picha de ese nidorino. Frank, ¿qué quieres, cojones? No habías dicho que no había que acercarse bajo ningún concepto. ¡Calla, cagao! Que ya estamos cerca de ellos, tú. A ver, a ver, a ver, graba a ellos. Enfocame a mí, pero, joder, también a ellos. ¿Estás tonto? Trata de grabarnos a todos. Bien, como decía, los Cangascan son Pokémon muy difíciles de capturar. Ya les tires una piedra a un cebo, siempre huirán. Eh, Frank, mira. ¡Calla, cojones! Que no, mira ese huevo. Tú, 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 observar, observar, mira qué ilusión. Vamos a ver el nacimiento de una cría de Cangascan. ¡SURREALISMO! Oye, Frank, ¿qué? ¿Cómo es que todos los Cangascan son en... Eso es porque los Cangascan son las putas de la zona safari. Ahora voy a acercarme para mostraros cómo son de cerca. No, Frank, tío. Que sí, hombre. Graba de cerca, cojones. ¿Y si nos devora? A ver, que no, coño. ¿Qué más te da? Lo siento, pero no puedo. Pero, joder. A ver qué le pasa a este tonto lava ahora. Bien, pues tras haber hablado pacíficamente con Cámara Santiago, vamos a seguir grabando al... ¿Qué pasa ahora? Que me sangra la nariz. Pues limpia la cámara. No me gustaría que los Zubas se acercasen por tus gilipolleces. Después de las hostias que me has dado... Ahora voy a mostrar cómo es la picha de un Rayford. Bien, vamos a acercarnos a los Cangascan sin molestar. ¿Pero qué haces? Así es como se gana la amistad de los Cangascan. Bien, esos dos capullos se han cargado a Pedra 2S. Pues habrá que escapar, como siempre a solos. Un momento, fijaos bien en ellos. No llevan Safari Ball. Bien, así podemos matarlos sin preocupaciones. Frank, esto me da mala espina. Calla, cagao. Y sigamos demostrándole nuestra amistad tirándole más piedras. La cámara. Joder, la cámara Santiago. Nada, nada, nada. Hay que salir por patas, tú. Mira que te lo dije. ¿A quién le puede gustar que le tiren pie? Calla, cojones. Y para terminar, os mostraré como es la picha de un Meta Ball. Y también la de ese Zayduck. ¡Sancha, Jais! ¡Sancha, Jais! ¡Sancha, Jais! ¡Sancha, Jais! ¡Gracias!